¡Bua! Los tiempos siguen pasando Dieciocho noches, más gente sigo sumando Diez maquetas, dos CDs, éxito para las calles No encontré a uno que a este rapero lo calle Tu vida se consume y mi esencia no se compara Lágrimas en las esquinas, sangre brota desde el barrio Cenizas al cielo, chorro de licor al barro Flores sobre la tumba, miradas empañadas Yo soy uno más que está buscando venganza Calles, sepelios, son robos, son muerte Tiro, traiciones, tristeza, ser fuerte Noches violentas, desgracia, sin suerte A mi lado pero MC, el del calambre mental Con letras de fantasía, mensaje subliminal Empezar a imaginar que el alcohol importa poco Una sola vida pierdo en esos cristales rotos Peléclica, sigo siendo más envidia Conociendo un soltero enamorado De lo que a la noche sueño Más loco y cebado, lejos de la solución Volví con la frente en alto a defender mi creación Tres, tres, veinte, once Y te pregunto ¿Es así o no es así? Más loco y cebado, lejos de la solución Hola me chocame Vale, eh Tres, tres, veinte, once Para el barrio Villa Primera Del barrio que no apabura Fue donde empecé a sonar Al barrio que no apabura Yo lo voy a hacer triunfar Del barrio que no apabura El bondi salgo a pegar Al barrio que no apabura Podés venirme a buscar Del barrio que no apabura Fue donde empecé a sonar Al barrio que no apabura Yo lo voy a hacer triunfar Del barrio que no apabura Del bondi salgo a pegar Al barrio que no apabura Podés venirme a buscar Es mi barrio así que vos Nómbralo y limpia tu boca, en mi barrio lo sabes, Villa Primera Controla No es un gueto, no papá, son pavimentos reales, de acá son los pibes muertos en los hechos policiales Muchos descansan en paz, otros siguen con la suya, calle donde cada santo deja que la droga fluya Viste como es, la moda acá no la siguen, que zappen los guachiturros que acá activan con calibre ¿Es así o no es así? Venías comprobarlo vos, esta esquina es la que inspira para hacer otra canción A través de mi hip hop voy representándolo, que quede para la historia de donde 3P salió Cota clásica, clic, clic, clac, pele, clic, avan, aplicando la rítmica local Junto a la beca, mar del plaza, van, rumbo hacia la calle No me importa ser real, por encrucijar palabras, yo soy verdadero porque cuento las cosas que pasan Es verdad que la calle cada día está peor, que las balas le guerrean a los polis en acción Mar del Plata es la ciudad, Villa Primera es el barrio, PLC recluta gente, ave, clica, mis hermanos Listo para la que pinte, no hay batalla que me asuste, me desboco si me enojo y la fecha ya te la puse Mis letras identifican a gente de todos lados, no te enrosco la cabeza, siempre voy directo al grano Lo que siento que me pasa, lo escribo en este papel, base de una construcción que vas a aplaudir después Canto al barrio, canto al pueblo y a los pibes que me bancan Tiro frases, condimentos a la chica que me encanta Solito, acompañado, bancaria, mi camiseta, esa que atrás tiene el 10 y dice Villa Primera Del barrio que no apabura, fue donde empecé a sonar Al barrio que no apabura, yo lo voy a hacer triunfar Del barrio que no apabura, el bondi salgo a pegar Al barrio que no apabura, podes venirme a buscar Del barrio que no apabura, fue donde empecé a sonar Al barrio que no apabura, yo lo voy a hacer triunfar Del barrio que no apabura, el bondi salgo a pegar Al barrio que no apabura, podes venirme a buscar Este es el disco del barrio, y si hablas mal de él Limpia tu boca, cheja Trece, Villa Primera está presente Dieciocho días, dieciocho noches Vamos a hacerla Dieciocho días, dieciocho noches Tres P 2011 Desde Mar del Plata Del Villa Primera No te respeto nada Y la gente que está conmigo, entiende de lo que hablo El caco reje de The Killme, papá Somos nosotros Perú MC, Peleclica Dieciocho días, dieciocho noches Escribiéndole al papel, haciendo siempre la mía Equivando traicionero, transa y a los policías Dieciocho días, con sobredosis de rap Dieciocho días, dieciocho noches Escribiéndole al papel, haciendo siempre la mía Equivando traicionero, transa y a los policías Dieciocho días, con sobredosis de rap Cada día estoy peor, el rap me hizo un suicida Madrugada de una noche por escribir no dormía Mi vida pasé de clap y me encanta estar así No discute hijo de puta, yo soy 100% en sí En mi mar de plata, mi lugar de reflexión En esta tierra arranqué con el rap como adicción Ya me sobran las secuencias, hay mucho por recordar Mi cerebro está dañado y ya no va a cicatrizar Por ese motivo ni siquiera tengo novia A componer y producir, así te cuento las horas Se cansan, se van, no quieren un rapero Mañana consigo otra, así que chúpame un huevo Miro la puesta del sol, mientras escribo este tema No recuerdo que hice ayer, pero el hígado me quema Seguro estuve en mi mundo, junto con todo el ranchaje Locura suelta de flow, me traje como equipaje Represento a cada barrio, cada pueblo y ciudad Represento a Mar del Plata y también Pelé Clicán Los reyes del underground no tienen comparación Y a la gente le cabemos porque le metemos acción Los amores van y vienen, eso ya lo sé Las calles me traen recuerdos porque en todas caminé Con algún supuesto amor o una que se enamoraba Son las caras más bonitas que traen el arma en la espalda 18 días, 18 noches, escribiéndole al papel Haciendo siempre la mía Esquivando traicioneros, transa y a los policías 18 días, con sobredosis de rap 18 días, 18 noches, escribiéndole al papel Haciendo siempre la mía Esquivando traicioneros, transa y a los policías 18 días, con sobredosis de rap No, no es fácil describir mi sentimiento Por lo general sucede que el hijo me tiene enfermo Si quedo mal con la gente o si pierdo algún respeto Es porque esta enfermedad adentro me hace un infierno Yo no te miento, tuve mis momentos malas Junta mucho lío, probé cada segmento Pero me quedé entre hojas escribiendo Y así le escapé a ese disparo certero Voy a la escuela nocturna, no soy un buen estudiante Nunca respeté el colegio y además odio a los bailes Me gusta mucho la calle, el pleno pavimento Estabeando con la clica hasta volar con el viento Cometí malas acciones, me sobrepasé de rap Tengo amigos criminales sobrepasados de rap Sigo manejando el juego sin buscar un referente Me sobrepaso de rap y yo soy el residente Una vez te dije que yo hago lo que quiero Mi letra no te gusta, pero en tu barrio ya suena Dueño donde piso, no te pago ni un derecho De hecho te dejo mi tag en todo tu fucking suelo Días y noches, escribo y me inspiro Dame dieciocho fechas y hasta te produzco un disco ¿Es así o no? Decime si la entendés Que si suena bien potente porque suena 3B Dieciocho días, dieciocho noches Escribiéndole al papel, haciendo siempre la mía Esquivando traicioneros, transa y a los policías Dieciocho días, con sobredosis de rap Dieciocho días, dieciocho noches Escribiéndole al papel, haciendo siempre la mía Esquivando traicioneros, transa y a los policías Dieciocho días, con sobredosis de rap Con rap, sobre los citer rap Así estoy, así voy a estar siempre Dieciocho días, dieciocho noches Ve la iglesia, breve Piki MC Va para mi gente Para mi mar de plata Es la esencia de mi tierra A ver Que onda con vos Pancho Flo, flo, flo Desde la costa Para el mundo Lo hace Para el mundo Contale a tus amigas Que el que te hizo esta canción Es el que te va a amar toda la vida Piki MC3P Si me hablaras y contaras Como olvidaste mi cama Si explicaras como se hace para vivir en la calma Que es tu nombre el que me suena en el momento en que despierto Es tu cuerpo el que en las noches todavía amor lo sueño Si me hablaras y contaras como olvidaste mi cama Si explicaras como se hace para vivir en la calma Que es tu nombre el que me suena en el momento en que despierto Es tu cuerpo el que en las noches todavía amor lo sueño Es triste verte a vos olvidándome tan fácil Es triste verme a mi en un caso tan difícil Todas las calles mantienen un recuerdo inevitable Salta y al varado te juro que es impasable Conozco a la perfección como hacerte sonreír Conozco en todas sus formas tu mirada al seducir Conozco cada rincón de ese cuerpo obsesivo Y conozco el conocer que primero fue conmigo Por momentos me asusto y reclamo en mi habitación Una almohada que me escucha sin hacer declaración Llego al punto de esquivar una nueva relación Presiento que no me alcanza que ninguna es como vos Si te amo si te extraño decime como a seguir El recuerdo por las noches que no me deja dormir Cada 27 vuelvo a pedirte ser mi novia Yo mismo me respondo che ya no estas sola Si te amo si te extraño decime como a seguir El recuerdo por las noches que no me deja dormir Cada 27 vuelvo a pedirte ser mi novia Yo mismo me respondo che ya no estas sola Así se dan las cosas y mientras miro al mar Cajeteo que a mi lado una brama te toma Si pudiera irme de acá o volver el tiempo atrás Y esa tarde en esa playa no hubiera querido estar Sé que como yo te amé ninguno de ellos lo hará Y vos me tenés junado como a mi nadie es igual Ahora estás acompañada me mata el saber Que el sabor ese que es mío está besando en otra piel No habría apostado nada que estaríamos así Te deseo como inspiración desea un MC Esta historia no se muere porque yo la sobrevivo Cuando toda la noche llorando a las estrellas miro Si se nos murió el amor te juro no fue mi idea Primero te fuiste lejos y ahí empezó la condena Un romance a la distancia se torna muy complicado Y a tu vieja no le importa cuanto es lo que yo te amo Sé que aunque estés con él siempre voy a ser primero Lo que para el pibe es nuevo te lo di del beso al sexo Por eso espero que el tiempo me dé otra oportunidad Para que el día que vuelva nunca más te me vaya Sé que aunque estés con él te vas a acordar de mí Lo que para el pibe es nuevo a vos ya te lo ofrecí Por eso espero que el tiempo deje intacta la fe Para que el día que vuelva sea señora 3P Si me hablaras y contaras como olvidaste mi cama Si explicaras como se hace para vivir en la calma Es tu nombre el que me suena en el momento en que despierto Es tu cuerpo el que en las noches todavía amor lo sueño Si me hablaras y contaras como olvidaste mi cama Si explicaras como se hace para vivir en la calma Es tu nombre el que me suena en el momento en que despierto Es tu cuerpo el que en las noches todavía amor lo sueño Si lleguberas y contaras como olvidaste mi cama Si me hablan de mí Si me hablan de mi cama Es tu cuerpo el que en las noches todavía no te va Sálvame de la soledad Sálvame de la soledad Sálvame de la soledad Estoy hecho a tu voz ¡Suscríbete al canal! 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 Ya no puedo vivir, ya no puedo seguir Sin tu amor ya me siento preso La condena me está matando Y esa distancia me pesa Me duele pensar que otro hombre Está a tu lado mi linda princesa Temo decirte te quiero Cuando la palabra que quiero decir es te amo Tratando de inventar palabras Para convencerte de ir a ese mundo soñado Viviendo fantasías de amor Pensando en tu calor ¿Dónde estás corazón? Me muero sin tu amor Luchando para que esto nunca acabe De tu corazón yo tengo la llave De tu mente nena yo tengo la clave Para reencontrarlo y hacer lo que ya sabes No puedo estar sin ti No puedo vivir así Con tus besos estoy feliz A tus pies ya me rendí Ya me rendí a tus pies Yo me rendí a tus pies Por tu amor me fui En el 2011 Siempre abrazaba cada noche tan oscura Bajo el techo de tu casa Era un rancho humilde pero ahí vivió tu infancia El jardín a la distancia Con un tren cada mañana Tenías guantes, bufandas hechas por mamá en lana De tu padre no sabía Decían que trabajaba Que siempre te recordaba Que de viaje siempre estaba A pesar de la pobreza Fuiste creciendo educado Mejor compañero en clase Y a veces abanderado No por tener buenas notas Sino por ser el ejemplo Que a pesar de las tormentas Estabas en el colegio Faltaban los invitados A todos los cumpleaños Por vivir en ese barrio Tan oscuro y marginado Daba miedo a tus amigos Entrar y no salir vivo Después de cada torta Llorabas de ser distinto Una tarde va de compras Al mandado de mamá Y los pibitos del barrio Le convidan de fumar Con solo sus 15 años Reflexiona y dice no Pero en ese momento Duda de su decisión Es que el humo y el aroma Le llamaron la atención Y antes de llegar al viernes Sus ahorros arrancó Fue al negocio Y tan asioso Dijo droga por favor Y es que sin saber el precio Lo pagó como por dos Es la vida propia Que a veces nos trata mal Él tuvo un corazón limpio Y después fue criminal Mala junta Lo llevaron a robar y asesinar Una madre llora en pena Que su niño ya no está Es la vida propia Que a veces nos trata mal Él tuvo un corazón limpio Y después fue criminal Mala junta Lo llevaron a robar y asesinar Una madre llora en pena Que su niño ya no está Que su niño ya no está Una madre llorando Tomemos conciencia Algo que nunca lo hizo Algo que nunca lo hizo Sacar cosas de su casa Pertenencias de la madre Vendió para un par de pases A ella le pareció raro Que siempre faltaba algo Pero no quiso dudar De su hijo tan preciado Suena el celular Un llamado del colegio Traiga un certificado Si su hijo está enfermo La duda la desbordó Y al llegar le preguntó Decime vos dónde estabas No me mientas por favor Una lágrima patina De su hijo y su mejilla Cuando escucha la respuesta Me quedé en alguna esquina Es mentira No me digas Que el señor no te cuidó No me digas Hijo mío Que la droga te atrapó Es la vida propia Que a veces nos trata mal Él tuvo un corazón limpio Y después fue criminal Mala junta Lo llevaron a robar y asesinar Una madre llora en pena Que su niño ya no está Es la vida propia Que a veces nos trata mal Él tuvo un corazón limpio Y después fue criminal Mala junta Lo llevaron a robar y asesinar Una madre llora en pena Que su niño ya no está Hubo discusiones Ese lunes a la noche Su hijo no era el mismo Su cuarto era un desorden Tenía mal comportamiento Y faltaba muy seguido Lo expulsaron del colegio Y él estaba muy tranquilo Madre me voy a pasear No te quiero preocupar Voy a estar allá en la esquina Con mi dosis de droga Pero quédate tranquila Nada a mí me va a pasar Mi cabeza no es la misma Pero aún te puedo amar Nadie imaginaba el final En esta trama Y el final fue así de simple Una bala por su espalda Un viejo y una escopeta Dieron la última palabra Una carta en su bolsillo Mami te llevo en el alma Nadie imaginaba el final En esta trama Y el final fue así de simple Una bala por su espalda Un viejo y una escopeta Dieron la última palabra Una carta en su bolsillo Mami te llevo en el alma Una sola palabra, una sola palabra que te lleva a la muerte Adicción, adicción papá Madre solitaria va perdida entre sus lágrimas Rumbo al cementerio donde su hijo descansa Y ella sigue con la duda que fue lo que hizo mal Pero la simple verdad, la adicción volvió a ganar Disculpa que sea así, pero todavía te amo Disculpa también, que no puedo olvidarte 3P2011 Y no puedo, te juro que no puedo Cuando estoy por olvidarte, te extraño de nuevo Y no puedo, te lo juro que lo intento Pero te amo, y olvidarte yo no puedo Y no puedo, te juro que no puedo Cuando estoy por olvidarte, te extraño de nuevo Y no puedo, te lo juro que lo intento Pero te amo, y olvidarte yo no puedo A veces ni siquiera me puedo reconocer No sé lo que estoy haciendo, si llorar no me sirve No es la manera, ni me cura las heridas Cuando dije que por siempre te amaría, no mentía Si quiero olvidarte, es mejor no recordar Y como no recordar, si te veo aunque no estás A kilómetros de acá, ya no sé si me esperas Yo te quiero ir a buscar, yo te necesito amar Somos uno, no tenemos que estar lejos Vos sos todo lo que necesito, mi amor eterno Y solamente así volveré a sonreír Sos mi reina callejera, mi princesa y mi jazmín Nunca serás una más, sos la novia perfecta Aunque no estés conmigo, todas acá te respetan Si nuestra juventud nos quiso separar Solo pido que mañana me devuelvan ese amar Y no puedo, te juro que no puedo Cuando estoy por olvidarte, te extraño de nuevo Y no puedo, te lo juro que lo intento Pero te amo, y olvidarte yo no puedo Y no puedo, te juro que no puedo Cuando estoy por olvidarte, te extraño de nuevo Y no puedo, te lo juro que lo intento Pero te amo, y olvidarte yo no puedo El pasado de ninguna manera, puedo sacar El pasado de ninguna manera, quiero sacar No puedo intentar, cuando se trata de amor A vos, te espero, yo no quiero otra pasión La desgracia y la ilusión, las pude conocer Ver todos esos tiempos lindos veo marchitándose Los olvidos ahora son, tus eternos defensores Y mis lágrimas guerreras, mis únicos factores Es la guerra, guerra grila de mis días Buscando no pensarte, de mil formas distintas Quiero consumirte, así como lo hacía Así como lo hice, en las tardes de llovina Es la guerra, guerra grila de mis días Buscando no pensarte, de mil formas distintas Quiero consumirte, así como lo hacía Así como lo hice, en las tardes de llovina Siempre los mismos, papá Encéndeme el micrófono, vamos a hacerla muy bien Perú de etapa corona, y si no arranca el New Age Hago rap porque yo quiero Y hago rap para mi barrio, Villa Primera otra vez Lo salgo representando Primar es una rutina que a unos cuantos no les sale Sin embargo yo lo intentan, terminan siendo otro fraude Si querés algo real, es primera libertad Me cebo cuando pienso que de lo que yo soy, soy más Mantenemos el dominio, cacheteándolo al demonio Andamos como queremos, peleclicas, otro estorba A tu fucking aventura que acá se vino a cortar Estamos flayando locos y poniéndote a probar Así que bien tranquilito, que acá van como los pibes Son más que visitantes regalados para el crimen Cachetazo al mi chimiao, que se la cantó de piola Viste que chiquito el mundo cuando se pinta la bronca Grabe con clan oculto, matadero, está presente Grabe también con Luca por taller rota presente Maldonado y fuerte apache, suena K47 Los ganteres, los blocky, los magos en la ferrere Busco una mujer lista para complacer Que se acerque a San Pele y me quiera conocer Soy colgado, soy rapero, a veces soy quilombero No tengo más que decirte si querés también tu dueño Vos sabés, no me hagas que te la explique Que cuando hablaste de rap de acá adentro salto el tigre ¿Cómo querés que me encalle? Si se hacen los que saben rapean Hacen dos días y me quieren dar detalle Explota el Mar del Plata, Barrio, Libertad y Belgrano La acera es Newberry con el Edgar y los ranchos Las Malvinas y los troncos en Sarmiento y en Camet Pueyrredón, las lilas y la perla represent Y sigo en mi camino a constancia del talento Esquivando a los hogueros que primero son faneros Me hacen dos mil preguntas, corte o si va manijero Y a lo último me dicen yo quiero ser un rapero Es así o no es así, como es con vos pescados Si te criaste viciando con el contra reservado Para mí sos un nerd, corte así como el Mijaus Esperando en el árbol regaldo de Santa Claus En mi sitio hay alto rap cuando suena la beca Pero MC la mutación y también tenés Big Bang Callejeronatos, crew, cuajenola, 223 ZFK, GWH, LPC y 3B Es sencillo si sabés, un problema si sos topo Rimo al compa de la lluvia, ese es mi método Largas tardes en la costa esperando a la noche Es la previa de una night que mi hígado destruye Sigo haciendo hip hop, sigo haciendo rap Check, check, de una forma natural Enroscando palabras a plena luz del día 3B, Mar del Plata, Argentina Teleclica in the street 3B 2011 18 días, 18 noches Mantenemos el dominio Jok, Pellejclica Jok, Pellejclica Jok, como siempre, Jok Dale, aquí está el cancero, la concha de tu hermana Borrico de mil putas ¿Tienes cómo es esto? Jok Tranquilito, men, que lo nuestro no le sale Pellejclus el encargado de ponerse arrogante El diamante bruto esquiva al hombre es farsante Pero MC, con tres P, que tú clicas te alarmante Tranquilito men, que lo nuestro no le sale Peleclus el encargado de ponerse arrogante El diamante en bruto esquiva al hombre farsante Pero MC, con tres P, que tú clicas te alarmante Sobre dosis de placer, la virome en el papel Dispara a la encarnada bala que clava Dos MC, límites no hay, sobre esta letra cósmica Cada frase nuestra es una trampa psicológica Hay suerte, un destino, muertes asesinos Personas que no son nadie, ahí se hacen los divinos Dinos, de interrogación va dibujando Están todas las soluciones en la palma de mi mano Me recago de risa, de vos y de tu chica De tu vida primitiva, está basada en la mentira Rima potenciada, queda elevada al cuadrado Cuadrada, queda tu mente si la pele va rimando En San Sebastián está mi clan, Cherrán, Bancá ¿Qué onda se despiden? ¿A dónde van? Galaxia del alcohol, sumergida ante el mareo Nena, no te desnudes, pero sacate el sombrero Solo somos presos de esa botella de cristal Que contiene la alegría de tener ganas de odiar No me mires raro, solo rime unas verdades que ni vos Y tu padre, el consejero, se las sabe ¿Listo va, Choyo? Todos a la mesa con Coca-Cola Más que salud y economía ¡Dejále con el policial, puta que te parió! Tranquilito men, que lo nuestro no le sale Pelecruz el encargado de ponerse arrogante El diamante en bruto esquiva al hombre farsante Pero en sí, con tres P, que tu clica esté alarmante Mi influencia en la calle, no importa si te enojas El señor de la noche no es Batman, sino Satanás La muerte sigue en la esquina y me vino a tocar el timbre Me escapé por el balcón, ahora sigo siendo libre No hay escuela que me implante, reforma educativa Sea cual sea el ejemplo, el hijo me motiva Escribir, cebarme, descubrir lo que hay en mí Darle siempre pa' adelante, mi historia no tiene fe Mi clica, mi tío, mi clan, la primera libertad El eterno acompañante que nunca me va a faltar El resto de cada noche no será para el señor Será para el primo, Mati, mi mamá y el Darío Me cansé, Mr. Enemy, voy a tirotearte Con el arte al cantarte y que ya no tome parte Aparte te descarte, cuando hablaste sin frenarte Me arte, prepárate, con letras puedo quemarte Busco puerto, canto, cuento, tiempo al tiempo Escucho a tempo, templo, emporio de argumento Con el estel te tiento, atento, tonto De esto no, porque superé el intento Ahora soy lo que soy, por ustedes lo lamento Tantas putas conocí, a tantos giles vencí A cuantos que criticaron hoy estoy viendo sufrir Cada vez estoy mejor, cada vez me gusta más Mi rap no tiene destino, no esperes verlo frenar Razona, acciona, lidera y progresa Pelé, clica, indajao, boza de papá Y rapea, y canta, diloca y provoca Esquiva palas de balas de la calaz Pelé, clica, está en la casa Año 2011 Cerra los cantos Cerra los cantos Ej, ¿va alguien el sábado? No sé, ¿invítate a alguien vos, Perú? No, ran, rico de qué ¿Y a quién podemos invitar, boludo? Ej, a la fulana ¡Tranquilo, Tano! La excelencia Soy real Pelé, clica Ella primera La excelencia Soy real Pelé, clica Ella primera Aproximo el ataque Con el barrio a mis espaldas Cuando suena el click, clac Es porque suena mar del plata A ver, mostra la cara No critiques por un Facebook Barbeaste a mi pelé, clica Ahora caminas con miedo Soy lo que pretendo Y a esa piba yo la sigo Corranse guachines Que quiere bailar conmigo Te voy a mostrar quién soy Cuando una mujer me gusta Te doy una sola opción Vamos a hacerlo sin censura Somos los que somos Estamos los que estamos Pero MC y 3B Sonando como disparos Producción de Pelé, clica Y la mirada siempre en alto Son rafagazos de skill De estos talentos de barrio 3, 3 La excelencia 3, 3 Soy real 3, 3 Pelé, clica Ella primera 3, 3 La excelencia 3, 3 Soy real 3, 3 Pelé, clica 3, 3 Ella primera Perros rabiosos Masticando envidiosos Para vos fantasma Acá te canta el famoso No salgo en la tele Tampoco estoy en la radio Me conocen por la suela Que gasté sobre el asfalto ¿Quién la corre de asesino? Si yo me avecino La puta cocina Ni vos ni tu clica Disparan un tiro Por eso el cartel Te quiebro mi amigo ¿Quién es bueno? Dígame quién la rapea Crecemos en las esquinas Donde vos no sos problema Es así Si mi gente Respalda esta producción Es así Si tu gente A vos no te presta atención Mar del Plata Está presente Cuando piso una tarima Y al que le guste mi rap Quiero sus manos arriba Piqui MC 3P 2011 Peleclica Vos y yo O fijate Y animate Sé que te preocupa Con quien hablo Con quien no Ni vos ni yo sabemos Cual es nuestra relación Yo me siento libre Pero vos sos solo mía Y sé que no querés Compartirme con las pibas Sé que te preocupa Con quien hablo Con quien no Ni vos ni yo sabemos Cual es nuestra relación Yo me siento libre Pero vos sos solo mía Y sé que no querés Compartirme con las pibas Vos tenés la facha, los pibes te llueven Sabés lo que me enrosco, aunque no te lo demuestre Quizás no diga chao, o me vaya enojado Pero exploto de la bronca cuando te están chamullando Cuando te están chamullando Ni Juancito, ni Leito, ni Fabiancito, ni ningún Sanchiturro El piki, original Sé que te enojas por las cosas que hago yo Y no te diste cuenta que a mí me importa tu amor Qué fácil que se te hace enojada decir adiós Porque mi mejor amiga vino y me saludó Yo estoy soltero porque vos no me doy más Agárrame del cuello tu territorio Marca una relación sin nombre entre vos y yo Una relación que es rara pero tiene una misión Los giles te hablan, las turras me buscan Pero estos labios le pertenecen a una Sabés cuánto me gusta que salgamos juntos Caminar la costa entre besos y susurros Bisarte me encanta Te quiero Y sabés que para vos es No te preocupés por mi amor pasado Vos sos mi presente aunque no sé cómo estamos Yo te quiero y me querés y celosa te pones Chamulleros mueran porque primero llegué Vos sos tan perfecta que yo te digo modelo Y yo tan común y sabés que soy rapero Decime que somos a todo o nada Y para el que se meta a piña, tiros y patadas Soy celoso si, un montón sabe locura Son lo mío, son lo mío y no quiero otra opción Te hago enojar, te molesto y te doy celos Sabés por qué lo hago porque de verdad te quiero Vos guachín no la mires, no la toques, ni te atrevas Aunque no sea mi novia, ella es de mi pertenencia No le hables, no chamulles, no me hagas poner nervioso Que te quede claro, el de su foto soy yo Si a vos te gusta alguien y ese alguien soy yo Ilusionate linda porque a mí me gustas vos Si vos pensás que sigo cajeteando del ayer Vos podés borrar los recuerdos de mi ex Borrame los recuerdos Sé que vos podés Sé que te preocupa con quien hablo, con quien no Ni vos ni yo sabemos cuál es nuestra relación Yo me siento libre pero vos sos solo mía Y sé que no querés compartirme con las pibas Sé que te preocupa con quien hablo, con quien no Ni vos ni yo sabemos cuál es nuestra relación Yo me siento libre pero vos sos solo mía Y sé que no querés compartirme con las pibas Ella es mi modelo, la que hace fuego en el hielo Si estás al lado mío, a nada le tengas miedo Me dice famoso y su amor es mi dinero Por nada más valioso que por su amor espero Sigan intentando, esos alchiturros Sigan insistiendo, como yo ninguno Que nadie me mire, tengo una dueña No se hace cargo pero yo sé que es mi nena Sigan intentando, esos alchiturros Sigan insistiendo, como yo ninguno Que nadie me mire, tengo una dueña No se hace cargo pero yo sé que es mi nena Despertate amiga, despertate Lo bueno no se compara 3-9-2011 Imposible estar así Imposible sonreír Recordando los momentos que paseamos por ahí Tus labios que ayer besaba ya no me recordarán Pero adentro de mi alma nada va a poder cambiar Fue cada momento lindo, un abrazo, un egoísmo Y si te digo que te amo es porque grito por tu abrigo Ese cielo es el que ahora me causa una depresión Ese cielo que alumbraba nuestras tardes de pasión Frío de septiembre te miraba y lo sabía Cuando al despertar enseguida te pedía En octubre se cumplió y hasta despertamos juntos Pero el fuego de los dos en noviembre restó puntos Un amor de un mes, de la ilusión hasta el daño Lo perdí sin darme cuenta que seguía enamorado Y aunque caje de tristeza ya no podría encontrarla Otro príncipe azul debe reinar en su cama Un amor de un mes, de la ilusión hasta el daño Lo perdí sin darme cuenta que seguía enamorado Y aunque caje de tristeza ya no podría encontrarla Otro príncipe azul debe reinar en su cama Y si no te tengo ya no existen primaveras Y si no me suelto es porque todavía quema Y todavía te quiero y todavía te extraño Lo que me hiciste sentir no lo encuentro en ningún lado Imposible estar así, imposible sonreír A veces busco finales donde podría morir Tus labios que ayer besabas ya no me recordarán Fui uno más para tu vida, uno más y nada más Y pensando en tus abrazos, tus aromas, la pasión Donde cada beso tuyo me tocaba el corazón No fui el pibe que esperaste, solo te pido disculpas Si es que amar demasiado hoy se ve como locura Nunca más te volví a ver, solo espero que estés bien Y que al mirar nuestras fotos sepas que me enamoré Si volvés, encontrame, vos sabés donde yo ando No quiero que te sorprendas si me encontraste llorando Un amor de un mes, de la ilusión hasta el daño Lo perdí sin darme cuenta que seguía enamorado Y aunque caje de tristeza ya no podría encontrarla Otro príncipe azul debe reinar en su cama Un amor de un mes, de la ilusión hasta el daño Lo perdí sin darme cuenta que seguía enamorado Y aunque caje de tristeza ya no podría encontrarla Otro príncipe azul debe reinar en su cama Y si no te tengo ya no existen primaveras Y si no me suelto es porque todavía quema Y todavía te quiero y todavía te extraño Lo que me hiciste sentir no lo encuentro en ningún lado Fuiste más que dulce y aún recuerdo tu perfume Fuiste más que bella, fuiste mi dulce princesa Un amor de un mes y mi cicatriz se queja No cierra la herida viendo como vos te vas Pasado es pisado, ya no puedo regresarlo Cada uno está en la suya, otra historia comenzando Pero a pesar de todo, déjame que te cuente Que siempre voy a ser ese que eternamente te espere Como nunca, como siempre se sabe que te amaré Las estrellas me respaldan porque solo ellas me ven Cuando estoy leyendo cartas que escribiste alguna vez Saben que sigo llorando, te quiero volver a ver Un amor de un mes de la ilusión hasta el daño Lo perdí sin darme cuenta que seguía enamorado Y aunque caje de tristeza ya no podría encontrarla Otro príncipe azul debe reinar en su cama Un amor de un mes de la ilusión hasta el daño Lo perdí sin darme cuenta que seguía enamorado Y aunque caje de tristeza ya no podría encontrarla Otro príncipe azul debe reinar en su cama Los que la estamos haciendo bien somos nosotros Los que siguen a 3B, Mar del Plata me respalda desde que en esto arranqué Hands up, los que siguen a 3B, soy distinto y soné desde el día que empecé No hago distinción con nadie, no soy ningún racista Nunca ilusioné a los pibes con llevarlos a la cima Estoy haciendo ruido, hoy aclaremos los tantos Soy real y te molesta que de mí ya se esté hablando Sé que vos temés por mi fucking crecimiento No querés que el pogo aplauda si un perfecto es que el reviento Empresario o underground, respondeme mata rap Tengo métrica en la lírica y el flow que vos decías Muchos lo están haciendo pero pocos lo hacen bien 18 días, noches recitando en un papel Y así reparto rap para las tierras vecinas Dame un año más y te conquisto Argentina Sigo la ley de la esquina, respetame y te respeto Estos MC tienen plata y no entienden el concepto Yo sueño con rap, vivo para el rap No voy a cambiar en nada si después vivo del rap Hands up, los que siguen a 3P Mar del plata me respalda desde que en esto arranqué Hands up, los que siguen a 3P Soy distinto y soné desde el día que empecé Como dice pero MC, tu estilo es típico Te sobran los billetes pero careces de flow Como dice pero MC, cual fue con vos amigo Mi imperio lo manejo aunque volte de enemigo El contrato con la calle sigue dándome deporte Cada día pienso un tema para escribirlo a la noche Ahora fueron 18 y mi segundo material A veces estoy exhausto y no se me ocurre frenar La vida esta complicada y en mi caso me hace fuerte Voy a pisar escenarios, cueste lo que cueste Rapiaré para la gente, voy a seguir progresando No estrecho ninguna mano, yo ya tengo mi contrato En mi cuarto creando en invierno, en verano Otoño, primavera, Hands up todo el año Pelé, clica por allá, pelé, clica por acá Tengo material de sobra para opacar a tu clan Hands up, los que siguen a 3P Mar del plata me respalda desde que en esto arranqué Hands up, los que siguen a 3P Soy distinto y soné desde el día que empecé Mañobrando el estilo perfecto, te pega el efecto Si no estás atento, la clica, la aplica La lírica, rítmica, estética, psíquica, réplica, toca Si no tienes, se calla, se quema, la falla Lo bueno, la cota, lo topo, que vayan en evolución Con revolución, tu crew me la cota y está en extinción Así me defiendo con los disparos verbales Guacho, no te persigas, a vos no voy a cantarte No pierdo mi tiempo, soy un verdadero artista Ni cabida a los fantasmas que aparecen hoy en día Suele pasar que no te salga esto Puede pasar que te quedes con celos Yo no tengo culpa, yo dejo que fluya Manos para arriba, los que en la esquina me escuchan Tienes click para vos y 3P para tu chica Para vos con un regalo, toda mi discografía Yo sé que la hago bien, niña, y estoy preocupado Buffy, el elegido del barrio Hands up, los que siguen a 3P Mar del Plata me respalda desde que en esto arranqué Hands up, los que siguen a 3P Soy distinto y soné desde el día que empecé Hands up, hands up, manos para arriba, che 3P 2011, PL, clica, represento 18 días, 18 noches Mar del Plata, Villa Primera Sale desde el barrio Si no te sale, ni lo intentes, ni lo intentes Garfiel Mi contrato sigue siendo con la clase Con mi rancho Perú MC Re en mi mambo Si no te sale, no te sale, no te sale, no te sale ¡Gias! Gias 3P, sangre territorial Mar del Plata 2011 Si sale, reproducciones Dele clica, represento 100 Sangre territorial, mar del plata, un continente Sacate el tumbereo si vos no vas para el frente Guárdate el vocabulario, delincuente de madera Llegamos con la clica y la cola te chorrea Decís que me conoces, decís que me escuchas Y cuando te doy la espalda, envidioso criticar Yo sé que este circo está completo Donde el más cagón jetea y se esconde atrás del bueno Represento barrios, libertad, parque y las lilas El Belgrano regional, el camete y el mundialista Mitierra, Villa Primera, San Martín también la perla La LH, Pueyrredón, Sarmiento y Monte Varela Canto para la gente también de barrios porteños Fuerte Apache, Maldonado, Ciudad Oculta, Puerta Hierro Ponte Grande, Munro, Quime, Vera, Sategui, La Plata Florida, San Isidro, En Saavedra y Entablada Sangre territorial, mar del plata, un continente Sacate el tumbereo si vos no vas para el frente Guárdate el vocabulario, delincuente de madera Llegamos con la clica y la cola te chorrea Sangre territorial, mar del plata, un continente Sacate el tumbereo si vos no vas para el frente Guárdate el vocabulario, delincuente de madera Llegamos con la clica y la cola te chorrea Chepa, quédate bien tranquilo Si tu mujer me busca eso no es problema mío ¿Sabes por qué le gusto? Poneme atención Tengo un estilo propio, vos sos otro del montón Así lo hace Piki, con efecto perfecto Te gano si juego, no empato ni pierdo ¿Sabes quién lo lleva? Tremendo talento Ya impuse el respeto Nadie me impidió que siga Y sigo haciendo rap para mojar a tu piba Rappero de marlas con estilo pla Rappero que viene y se lleva la plaza Tu zorra me mira porque quiere pla No vimos bigote, no soy uno más Ya no soy uno más Soy distinto La nueva jugadora La Solsi Con tres P 2011 Como dice Sabes que yo te quise con el alma Aunque para vos todo esto es un juego En la realidad cuando volverás Rogándome que vuelva con mi corazón Que por los sentimientos que sintió Ella seduce y quedó Pero ya es tarde Y mi corazón que no va a volver El dolor, el rincón Hay sentimientos encontrados Hay deseos de morir Por no tenerte a mi lado Pero ya no importa nada El pasado quedó atrás Y así como llegaste tú Ahora mismo ya te vas Rogándome que vuelva con mi corazón Que por los sentimientos que sintió Ella ciego se quedó Estas cosas que me pasan Con solo vos viví Contigo mis heridas pasan y sanan Y puedo de verdad sentir Yo no soy menos que vos Por eso te voy a olvidar Me tengo que hacer valer Y no volver a llorar Si cuando me enamoraste Me hiciste tocar el cielo Pero cuando me dejaste Volví a enterrarme de nuevo Yo no soy menos que vos Por eso te voy a olvidar Me tengo que hacer valer Y no volver a llorar Si cuando me enamoraste Me hiciste tocar el cielo Pero cuando me dejaste Volví a enterrarme de nuevo Piki MC Con la Solsi Peleclica Peleclica Tenés otro amor Decime que pretendés En serio vos pensás Que no soy mejor que él La noche perfecta La pasaste conmigo Si te derretiste Cuando te canté al oído Otra vez Por mi llanto inspirado Mientras te lloro a mares Ahí mismo te voy ahogando Te reíste primera Y me va a tocar a mí Cuando me extrañes Y ya me voy a ponerte tu fin Nunca vas a saber Que me cambiaste la vida Nunca vas a entender Que te quiero solo mía Que me cuentes tu novela Mientras me cela me enoja Si sabes como yo Que linda fue nuestra historia Yo no soy menos que vos Por eso te voy a olvidar Me tengo que hacer valer Y no volver a llorar Si cuando me enamoraste Me hiciste tocar el cielo Pero cuando me dejaste Volví a enterrarme de nuevo Yo no soy menos que vos Por eso te voy a olvidar Me tengo que hacer valer Y no volver a llorar Si cuando me enamoraste Me hiciste tocar el cielo Pero cuando me dejaste Volví a enterrarme de nuevo Me despido de vos Te saco mi corazón Recordame lo que fui Tu eterna relación Es el que te hizo las cosas Con que vas a fantasear Que te toquen los que quieran De eso te vas a acordar Te vas a acordar De las noches que pasamos Sé que vas a cajetear Porque juntos ya no estamos Vos solita decidiste Soltarlo a tu raperito Si un día querés volver Yo prefiero estar solito Innovando Innovando El hip hop La nueva jugadora La solsi Con el pique 3P 3P representa Peleclica Mar del plata Ves papá Desde Villa Primera Salgan a la cancha Pichones del Gantarrap Ni Aleplu Ni Frescolate Peleclica En lo real Somos la nueva era Marco el antes Y el después Yo no juno a fracasados Que me hablan del ayer Si es maldad Es cosa mía Usted no me busque drama Pensaban que estaba mansito Mira que peligro Cuando este dispara Free Be in the street Calma Warma Tu alma en karma Va saliendo este hardcore Para toda tu manada Y hay un click Y hay un clack Para que esos raperitos No se me pongan en na Y hay un click Y hay un clack Represento a mi ciudad Mar del pra Y hay un click Y hay un clack Para que esos raperitos No se me pongan en na Y hay un click Y hay un clack Represento a mi ciudad Mar del pra Hablan Hablan Que les pasa Bajen tonos que me cansan, hagan rap Y si pegan que lo hagan con palabras Loco 22, quedan pocos y farsantes Vos no sos un terrorista con tu cartel de Bin Laden Será porque no le sale, explícale como se hace Es pasión, es dolor, es batalla en cada calle Rap es guerra y no le sale, explícale como se hace Uno no te da la sangre, vos eléctricas se nace Me destrono con mi tono, contra ustedes voy yo solo Los opuestos son nuestros polos, se desatarán los plomos Tengo técnica de más, busco métrica de más Se empachan, quieren bardear, las putas quieren hablar Hoy se acerca la explosión, es el puto apocalipsis Satana me pide ayuda para armar la buena crisis Si me mantengo callado, porque quiero esquivar Un pasado de maldito, no volverlo a caminar Sale desde el barrio y siempre para mi gente Con estilo y flow, pa' que se empachece Sale desde el barrio y siempre para mi gente Vos sabés papá, desde Villa Primera Sale desde el barrio y siempre para mi gente Con estilo y flow, pa' que se empachece Sale desde el barrio y siempre para mi gente Vos sabés papá, desde Villa Primera Tengo el fucking léxico, si mi rap se vuelve tóxico Lógico, maléfico, explico que no soy típico Miren y comparen lo que soy y lo que eras Jugador suplente que destaca en la primera No paro con nadie, no saludo, giles, boquean de atrás De frente no dicen, detectan mi estilo Por eso lo intentan, se sabe la pele, siempre a vos te atenta Siempre perfecto, mi fucking dialecto Diploma en la calle mostrando el aspecto Si sos tira piedra yo no te respeto I.T.M.S. Peleclica 2011 3P Vicky MC G.G. Pra 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 Yo sé por qué te amo Y también sé Por qué vos me querías Olvídame si querés Olvídame si podés Olvídalo a este pibito El que te hizo estremecer Dibuja otro corazón Como conmigo lo hacías Pero aunque ya no me mire Yo sé por qué me querías Olvídame si querés Olvídame si podés Olvídalo a este pibito El que te hizo estremecer Dibuja otro corazón Como conmigo lo hacías Pero aunque ya no me mire Yo sé por qué me querías Era por existir Y por cómo te miraba Por mis suaves besos Esos que te encantaban Por mi forma de hablar Porque por vos me arriesgaba Por el perfume que usaba Y que en mi cuello lo buscabas Por cómo te decía Mi amor te amo Miles de cosas tan lindas A tu oído susurrando Conmigo te sentías siempre completa Era porque en la cama Te llevaba a las estrellas Era porque te amaba Por sobre todas las cosas Porque te hacía feliz Te daba un mundo de rosas Porque era algo único Y solamente tuyo Por preocuparme por vos Como no lo hizo ninguno Porque te supe alegrar Cada día del calendario Porque me podías contar Como si fuera tu hermano Por mi forma de ser Y mi forma de amar Porque nuestro aniversario No lo olvidé jamás Era por decir algo En el momento indicado Por haber estado siempre Siempre a tu lado Por darte a elegir Qué hacer Qué mirar Porque conmigo por siempre Vos soñabas con estar También porque te di la fuerza Para empezar los días Porque te hice ilusiones Rellenadas de alegría Por comprender tus locuras Y cederte mi perdón Por hacerte conocer Lo que era el amor Olvídame si querés Olvídame si podés Olvídalo a este bibito El que te hizo estremecer Dibuja otro corazón Como conmigo lo hacías Pero aunque ya no me mire Yo sé por qué me querías Olvídame si querés Olvídame si podés Olvídalo a este bibito El que te hizo estremecer Dibuja otro corazón Como conmigo lo hacías Pero aunque ya no me mire Yo sé por qué me querías Y vamos a ser uno porque te di calma y paz Por los momentos pasados que no hiciste continuar Ahora los dos queremos abrazarnos y besarnos Quiero ir al tiempo atrás pero todo está borrado Era por darte ganas de vivir feliz conmigo Por pensarme a la mañana y a la hora de dormirnos Era porque estando mal yo si te entendía Porque me necesitaste y al toque me aparecía También porque enojada supe sacarte sonrisas Porque te ayude en todo, porque te entregué mi vida Porque yo calmé el dolor de cuando te deprimía Porque yo calmé el dolor cuando triste te sentía Hice las cosas bien, decime por qué no ves Que te puedo amar por siempre, solo tenés que volver Me querés sentir, me querés acariciar Quieres hacer el amor y cansado terminar Olvídame si querés, olvídame si podés Olvídalo a este pibito el que te hizo estremecer Dibuja otro corazón como conmigo lo hacía Pero aunque ya no me mire yo sé por qué me quería Olvídame si querés, olvídame si podés Olvídalo a este pibito el que te hizo estremecer Dibuja otro corazón como conmigo lo hacía Pero aunque ya no me mire yo sé por qué me querías Te amo como siempre y no quiero que olvides Que me diste cien razones por las que te enamoré Sos la única que quiero por algo ayer te llamé Sé que todavía me amás aunque ya no me atendés Porque te hice saber que eras la única en mi vida Porque acepté el compromiso sin dudar lo que elegía Por ver en vos los detalles que nadie nunca verá Porque exactamente sé qué sentís y qué pensás Y una vez más, sos el motivo de mi inspiración Mar del Plata 2011 Por los amores que no son Porque no hay historia de tres Siempre son dos Disfruto del amor dividiéndolo por dos Ya sé que a la larga el que la paga soy yo Disfruto del amor que me entregan dos mujeres Y quizás mañana mismo fuego me queme Disfruto del amor dividiéndolo por dos Ya sé que a la larga el que la paga soy yo Disfruto del amor que me entregan dos mujeres Y quizás mañana mismo fuego me queme Linda relación a la que le soy infiel Me duele en el alma pero ya me lo hace bien Llegar tarde de la escuela viendo llamadas perdidas Mi vergüenza es cómo atender a mi chica Cómo decirle te amo cuando mi cuerpo comparto Cómo mirarla a los ojos cuando en otra estoy pensando Es difícil pero me gustan las dos Me dejé comer el coco y no encuentro solución Sé que está muy mal y a mí no me gustaría Ya pagué con la moneda ahora espero ese día Que mi vida se derrumbe viendo como quedé solo Escuchando el reproche de quien era mi tesoro Una me reprocha que no la llevo a comer Porque no imagina que alguien me podría ver La otra me pregunta qué me pasa en las noches Cuando sin acariciarla me duermo Que me perdone Es que no sé más qué hacer Dejaré de esconder Que tengo una novia Que con ella estoy bien Pero tengo que saber Lo que un amante me da Siempre en la escuela espera verme llegar Es que no sé más qué hacer Dejaré de esconder Que tengo una novia Que con ella estoy bien Pero tengo que saber Lo que un amante me da Siempre en la escuela espera verme llegar Me mira y me dice Que está enamorada La miro La beso Y se me va partiendo el alma Una llamada distrae El momento de nostalgia Le respondo que ya voy Que me espere preparada Y así no se puede Vivo entre tentaciones Desde un barrio para el otro Escribiéndole canciones Voy a sentarme a pensar Con mi vista a las estrellas Y este pibe confundido Se merece estar con ella Voy a echar de menos A la que llegó segunda Quedarme acostado todos los días con una La primera que me amó La primera que me vio Con esa voy a portarme Como siempre mereció Una nueva era Con una sola mujer Que me hace sentir distinto Y siempre quiere saber Cómo estoy Qué me pasa Más que novia compañera Mi disculpa le daré Todas las noches enteras Y como digo siempre Si quiero ser novio Soy el mejor Que quede claro Piki MC Peleclica Disfruto del amor Dividiéndolo por dos Ya sé que a la larga El que la paga soy yo Disfruto del amor Que me entregan dos mujeres Y quizás mañana A mí mismo fuego me queme Disfruto del amor Dividiéndolo por dos Ya sé que a la larga El que la paga soy yo Disfruto del amor Que me entregan dos mujeres Y quizás mañana A mí mismo fuego me queme Mala decisión Ella también me engañó Descubrí en su celular Que no solo estaba yo Ahora lloro y me pregunto ¿Por qué no estoy con la otra? Corta compañero Pero no queda ni pan ni torta Disfruto del amor 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 Gracias.